Es un tema que en Pincanillo nos preocupa mucho porque seguramente en toda la línea sur debe pasar la falta de profesionales, ¿no? Y a nosotros nos está pasando en el colegio secundario que no tenemos ni siquiera un profesor dando alguna materia específica. Y nos preocupa mucho por el tema, primero como padre y como vecino, el tema de la calidad educativa de nuestros chicos. Así que lo planteé como un problema que espero que tenga alguna solución de parte de la educación. Sabemos que los que nos han dicho ellos es que es escasa la cantidad de profesores que hay en materias como matemática, química, física, que son materias exactas que para mí son primordiales para que los chicos puedan acceder a un nivel superior de educación. Es una problemática de hace bastante tiempo, pero yo creo que en los últimos tiempos se ha visto más acentuada. Hace poco tiempo que tenemos nuestro SEM, que es bastante nuevo, pero en el último dos o tres años esto se ha visto más acentuado, la falta de profesores. Ahora en este momento teníamos una única profesora de matemática que se acaba de ir hace poco tiempo, así que por eso manifesté la preocupación en el tema. Bueno, y la respuesta de educación, ¿cuál fue? La respuesta de educación es esto que te mencionaba hace un rato, de que la cantidad de profesores en la provincia es escasa en este tema. Y también yo creo que tiene que ver con la dificultad también de acceder a la línea sur. El tema de la ruta, el tema de la movilidad que también se ha visto reducida por parte de educación en el último tiempo también. Tiene que ver con varias cuestiones, me parece a mí también la falta de vivienda en la zona, en Pilcanilleo, en este caso. Son varios los motivos, me parece. Y también el hecho de que nuestros chicos en mucho tiempo no han podido acceder a recibirse en este tipo de carreras, de profesorado en distintas carreras. No han podido salir a estudiar. No han podido salir a estudiar.